Washington suministra Kiev con inteligencia satelital del conflicto en el este Google Map Estados Unidos suministra Kiev imágenes de las posiciones de los enemigos en el este de Ucrania desde un satélite espía. No obstante, las imágenes son de una calidad bastante baja. El periódico The Wall Street Journal explica por qué. Washington suministra Kiev imágenes de inteligencia satelital que demuestran la situación en el este de Ucrania, revela la revista estadounidense The Wall Street Journal. Proyecto especial, Ucrania, historia de una tragedia, sin embargo, las imágenes resultan ser pequeñas, de bastante baja calidad y llegan a Ucrania con un retraso de 24 horas. Los autores del artículo explican que de esa manera Estados Unidos se separa de una participación directa del conflicto. Otra razón por la que las imágenes no son óptimas, según The Wall Street Journal, consiste en que Washington no quiere enojar a Rusia. Tampoco les apetece que los rusos se enteren de la capacidad de los satélites espías estadounidenses.